1, 2, 3, 4 Hey de la onda que se viene, palma 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 Y ahora cantamos esto que dice Estamos en el hogar vivido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se hace esperar Te miro, y me miras o no Pregunto que piensas, y me dices sin que quiero Luego que te esperas el peor de mi vida Y ya le pongo mirándote a los ojos Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo No se me han tomado Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Tienes que hacer así la entrega de mi amor Hacia ti Estamos en el hogar vivido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se hace esperar Te miro, y me miras o no Pregunto que piensas, y me dices sin que quiero Veo que te esperas el pelo, mirándote al espejo Y ya le pongo mirándote a los ojos Y ya le pongo mi amor, y el tiempo no se Y ya le pongo mirándote a los ojos Y ya le pongo yo Y ya le pongo mirándote a los ojos Y ya le pongo mi amor, y el tiempo no se hace 37 Gracias por ver el video.